Cuando nada importa y no quieres despertar Y no hay nada en el mundo El asesor no sube y no lo lograste otra vez Y tengo viola timidez Sientes que el cielo cae como un golpe Que no puedes detener No olvides esa canción A veces todo es gris Y queremos partir Pero esta es la canción Pero esta es la canción De canciones que suenan una en especial Y deja de estar calmar Cierra la herida abierta Como esa novela donde te puedes refugiar No olvides esa canción A veces todo es gris Y queremos partir No olvides esa canción No olvides esa canción No olvides esa canción No olvides esa canción Si te lo haré No olvides esa canción No olvides tu Es lunes y te espero mi corazón Solo quiero que pase rápido el tiempo Oigo esas canciones de band rock Siento como así pasa rápido el tiempo Lunes y te espero mi corazón Solo quiero que pase rápido el tiempo Oigo esas canciones de band rock Siento como así Y vivo así Esperando ese porvenir Y vivo así Y vivo así Esperando ese porvenir Y vivo así Y vivo así Esperando ese porvenir Y vivo así Y vivo así Esperando ese porvenir Y vivo así Es viernes y llegó mi corazón Yo no quiero que pase rápido el tiempo Oigo sus canciones de Pando Siento como se escapa el momento Oigo sus canciones de Pando Siento como se escapa Y vivo así, esperando veces por venir Y vivo así, y vivo así, esperando veces por venir Y vivo así Y vivo así, esperando veces por venir Y vivo así, y vivo así, esperando veces por venir Y vivo así Y vivo así, esperando veces por venir ¡Gracias!